Se viene un partidazo porque estos son dos equipos que sueñan con la clasificación a Copas Internacionales. La Católica recibe a la Audax Italia. Tienen que afianzarse en posición de clasificación a Copa Sudamericana para estar diciendo presente el próximo año en esta instancia. ¿Dónde lo puedes ver? Como siempre, en estadio.com.